A finales del año pasado, los rumores sobre la muerte fingida de Juan Gabriel comenzaron a tomar mayor fuerza, ya que distintos testimonios aseguraban que el divo de Juárez en realidad estaba con vida y que en las próximas semanas haría una gran reaparición. Sin embargo, las fechas que se eligieron para ver de nuevo entre los vivos a Juan Gabriel resultaron una mentira. A pesar de que los rumores perdieron credibilidad, muchos siguieron afirmando que muy pronto el gran cantante sorprendería al público. A casi un mes del cumpleaños de Juanga, luego de que el público se ha visto decepcionado por la ausencia del músico, uno de sus allegados, Joaquín Muñoz, ex-representante del artista, rindió unas declaraciones que dejaron con la boca abierta a más de uno. Lo anterior, luego de que comentara en un encuentro con diversos medios de comunicación que la razón por la que hasta el momento Juan Gabriel no se ha mostrado públicamente es porque está enfermo, y no quiere mostrar el rostro así. Así mismo, explicó que debido a la seriedad del asunto, ningún médico se le puede acercar, por lo que la comunicación que mantienen ambos es mediante el teléfono, y teme que el cantante no pueda salir de esa situación. Con anginas, tos, le cayó un virus, se contagió mucho porque no se ha podido aliviar. Joaquín Muñoz, quien fue uno de los principales defensores de la idea de que Juanga vive, resaltó que el público debe ser paciente, pues, revivirá cuando la persona que fue elegida para presentarlo ante la sociedad reciba la orden. Finalmente, durante la entrevista aseguró que solamente Luis Alberto y Joao Aguilera son hijos de Juan Gabriel, los demás, los hijos de Laura Salas y los que han salido tras su muerte, no tienen la sangre del divo de Juárez. Sin duda, un tema que se ha salido de las manos y que ha dejado un malestar entre los fans del músico, ya que desde diciembre la decepción es lo único que han vivido todos los que anhelan que este rumor resulte verdadero. Con información del debate, YouTube y la neta noticias. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!